La recesión inmobiliaria en los Estados Unidos podría hacer que los precios de las viviendas caigan un 20% según un economista. La razón es que los precios de las viviendas en Estados Unidos siguen cayendo en medio de una alta inflación y el aumento de las tasas de interés. Los precios de las viviendas en Estados Unidos finalmente están cayendo desde un máximo histórico alcanzado a principios de este año y podrían caer el 20% a mediados del 2023, según Shefferson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics. Shefferson dijo que los precios de las viviendas ya han disminuido un 5% desde su máximo en mayo y que la tendencia a la baja en las ventas tiene que continuar y los precios seguirán cayendo. La inflación dolorosa, alta y el aumento en los costos de los préstamos han demostrado ser una combinación letal para el mercado de la vivienda, lo que obliga a los compradores potenciales a reducir sus gastos. Muchos expertos, incluido Shefferson, coinciden en que el mercado inmobiliario ahora sí está experimentando una recesión. Ellos creen que los precios de las viviendas caerán ese 20%, y Shefferson admite que no será la misma caída del 2008, pues tenemos niveles más bajos de inventario, pero aún así, ellos esperan una caída de este 20%, tal vez más, para mediados del próximo año. A medida que la Reserva Federal siga aumentando los intereses, el aumento más rápido, en tres décadas, tratando de controlar una inflación que está totalmente fuera de control, sabemos que esto afectará al mercado. Tenga en mente que se aprobaron cinco aumentos consecutivos de las tasas de interés este año, incluyendo los tres aumentos consecutivos de 75 puntos básicos que fueron en junio, en julio y en septiembre. Al concluir su última reunión la pasada semana, el presidente Powell señaló que otros 125 puntos básicos de aumento de tasas están sobre la mesa este año. Los aumentos de las tasas han llevado a la tasa promedio para una tasa hipotecaria fija de 30 años por encima del 6%, según Freddie Mac, la más alta desde la recesión en el 2008. Al día de hoy, el interés a 30 años para alguien con un crédito excelente es de aproximadamente 6.70. Y ahora te pregunto, ¿qué tú opinas al respecto? ¿Crees que los precios de propiedad bajen en un 20% para mediados de 2023? Son muchos los economistas y los expertos que siguen moviendo sus porcientos a esta cantidad, entre 20 y un 25%. Y por favor, dame un like y suscríbete. Es gratis y me motiva a continuar compartiendo con ustedes la misma información que comparto con mis clientes. Les incluyo el link del artículo en la descripción para que puedan leerlo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!